Bueno, este video que grabo es un video muy corto, que es una continuación o es un spin-off de el video que he grabado el lunes pasado con respecto a las criptomonedas. Y en este solamente voy a hablar del Ripple. El Ripple o XRP como también se lo conoce. En principio, el lunes pasado yo grabé un video para que veas que esto que digo ahora no es algo que me lo he imaginado yo, sino que es algo que grabé el lunes pasado. Y lo puedes comprobar viendo ese video, que ahora aquí en la esquina superior derecha va a salir un enlace para que vayas a ver ese video y veas cuando lo grabé el lunes pasado, que eso era lo que yo decía y que es lo que ocurrió ahora. Yo el lunes pasado estábamos en esta vela, esta vela de aquí, todo esto no había sucedido. Y había comentado que el Ripple es una criptomoneda que tiene un valor muy bajo todavía y que se puede valorizar, tiene potencial. Cuando me refiero a valores bajos, porque he recibido comentarios de que eso es relativo, eso lo entiendo. Yo me refería a que todavía no es necesario hacer inversiones muy muy grandes para obtener, sí, rentabilidades grandes, porque el precio del activo es barato, es bajo todavía. Entonces no hay que invertir mucho dinero para obtener rentabilidades superiores. A eso me refería, a la inversión en el capital para invertir en este momento es mucho más simple que invertir en Bitcoin, porque si bien las variaciones de precio son las que nos dan la ganancia, aquí la cantidad que tenemos que poner es bastante menor para comprar una determinada cantidad de Ripple y si el activo se valoriza con un potencial fuerte, como se puede llegar a valorizar, vamos a tener beneficios con ese pequeño capital que hemos invertido. Esto es lo mismo que si hubieses invertido 100 dólares en Bitcoin hace 3 años atrás. Entonces vamos a, no me voy a detener en eso, simplemente yo el otro día les decía que los niveles de compra del Ripple estaban aquí. Y teníamos que revisar este nivel, que era cuando lo venía a tocar esta vela que estaba en desarrollo, porque fue el lunes, hoy es viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Esta es la vela del lunes. Había dicho de revisar este nivel, obviamente, y había dicho de revisar también este nivel. Obviamente lo que ocurrió en esta semana, después de la caída de las criptomonedas, como las hubo, que fue el tema de Corea y China, que decidieron poner mano dura a las criptomonedas, eso siempre ocasiona un leve temor y generalmente pasan estas cosas, pero también son correcciones de mercado. Vamos a tomar esta zona. Yo dije que en esta zona había que buscar manifestación de demanda. Obviamente el precio, al día siguiente en el que yo digo eso, traspasa esa zona y se la lleva por delante sin ningún problema. Es más, la rompe a las dos y llega hasta aquí debajo, que era una zona que yo no había mencionado. ¿Por qué? Porque primero me esperaba que el precio reaccione, como lo hizo, dentro de estas zonas. ¿Y por qué digo que reaccionó? Porque yo lo que decía es que cuando el precio llegue a estas zonas, a estar entre estos dos niveles, busquemos manifestación de demanda. Cuando el precio entró aquí, se llevó puesta la primera zona, y llegó aquí, se llevó puesta la segunda zona, yo no veía manifestación de demanda todavía como para darme cuenta, como para suponer de que el precio reaccionaba a esa zona. No había manifestación de demanda porque el precio se venía con fuerza hasta aquí. Hasta que llega a este nivel de aquí abajo, que obviamente este es el soporte, es un soporte menor, que es la resistencia rota anterior, aquí lo tenemos, y lo pasó de largo, obviamente fue al soporte mayor, que es aquí debajo, que es la resistencia anterior rota. Entonces, esto no tiene ningún secreto, si traspasaba estos niveles, se iba a venir hasta de aquí debajo, que fue este nivel. Ahora, cuando el precio llega al nivel este que yo dije que era conflictivo, no dije que había que comprar ahí, simplemente que ahí había que ver manifestación de demanda. Si nosotros a partir de esa zona empezamos a ver manifestación de demanda, es un buen momento para poder entrar en una posición larga en Ripple. Hasta ahí venía todo bien, se lleva por delante las dos zonas, llega hasta este último soporte, que es esta zona anterior rota, y el precio tiene una leve reacción. Esta leve reacción, después de una vela roja fuerte, con un movimiento fuerte bajista, ya me dice que podría llegar a empezar a ver manifestación de demanda, pero todavía no es, como les dije, causa suficiente para pensar que es una manifestación de demanda. Al día siguiente, una vela, también que va de nuevo hasta el nivel, pero esta vez la fuerza la trae más arriba de la apertura. Esto ya es una segunda manifestación de demanda, ya se podría tomar como una manifestación leve de demanda, pero no definitiva. ¿Por qué? Porque todavía esta vela roja sigue mandando, porque es la gran vela que fue retrocedida en un poco más de un 50%. Ya son primeros indicios. Aparte, fíjense, quedó sorpresa, que rebota en este nivel de aquí debajo, pero el precio se vuelve a poner, ¿dónde? En el nivel anterior que yo había mencionado. El precio quiere llegar hasta aquí debajo, pero se mantiene dentro de la zona que yo había indicado el lunes. Ojo, eso ya es un indicador de que esa zona es una zona de consenso de precio y no quieren que baje más que eso. Entonces, el precio se mantiene dentro de esta zona que yo comentaba. ¿Todavía es una manifestación de demanda válida para mí? No, todavía no. Luego, el día siguiente viene esta vela, que incluso llega hasta superar el máximo de la gran vela roja que todavía venía mandando. Fíjense que lo alcanza a superar. Esto ya es un semáforo amarillo. ¿Por qué? Porque si bien el precio vuelve a quedar dentro de esa zona de consenso y retrocede por debajo del máximo de esta vela roja fuerte, o sea que todavía no la venció, bien, ya intentó perforarlo y lo hizo, bien, aunque se retrajo, lo hizo. Y volvió a nuestra zona de consenso. Esto es un semáforo amarillo bastante, bastante importante. Ya podemos decir que la manifestación de demanda está siendo presente. Es más, hay gente que son traders más arriesgados, que ya podrían considerar que esta es una manifestación de demanda válida y ya podrían pegarse al largo del ripple. Yo espero todavía, ¿en qué sentido? Ahora viene la vela del día de hoy, que ya arrancó fuera de la zona de consenso que había, bien, que estaba el precio limitado, entre esos dos niveles que yo había marcado el lunes, ya está fuera de esa zona. O sea que ya la demanda, la manifestación de demanda se está confirmando aún más. Lo perfecto sería que rompa los máximos. Ya se llevó por delante y creo que está casi rompiendo el máximo de esta vela roja, que era la que mandaba, porque era esa manifestación de oferta fuerte. Ya ese máximo está siendo superado, pero lo ideal sería que supere este máximo de esta vela también. Y ahí ya podríamos tomar como una manifestación de demanda confirmada. Para los más conservadores, y que tengan un poco más de paciencia, supongamos que esto se va para arriba, o no, o se queda ahí, y el lunes que viene hay una pequeña vela roja que entra de nuevo en la zona de consenso. Lo que nosotros tenemos que observar es si hay, para los más conservadores, los más arriesgados ya se pueden pegar al largo del ripple, y yo cuando vea que cierre por encima de este máximo y que incluso pueda llegar a romper el máximo de esta vela, ya también me voy a pegar al largo del ripple. ¿Bien? Para los más, más, más conservadores, podrían llegar a esperar que venga una vela roja, porque la va a ver, y que sea una vela roja que sea negada con fuerza por una verde. Supongamos que después de esta vela, viene una vela roja que entra en la zona de consenso, y al día siguiente una vela verde que la nega, e incluso rompe su máximo. Eso es otra manifestación de demanda, porque se llama un fallo de venda, es un fallo de vendedores. Esa es una segunda confirmación para entrar, los más conservadores, para entrar más tarde. Bien, que sería que venga una vela roja y sea negada por una o dos velas verdes al alza. Bien, pero esto ya podría ser tomado para los más arriesgados, y los que quieran entrar temprano, como una manifestación de demanda con un stop por debajo de este mínimo. Bien, la manifestación de demanda se está dando en la zona que yo había pronosticado, que quizás se iba a dar, y los más conservadores podrían llegar a esperar una vela roja que sea negada por una o dos velas verdes para realmente quedar en claro de que esta zona de consenso es una zona en donde la demanda tiene fuerza y el precio va a ir para arriba. Como siempre digo, en los mercados todo puede pasar, esto puede caer para abajo y desvalorizarse para siempre o quedarse ahí por mucho tiempo. Nadie tiene la última palabra. Pero, analizando zonas y encontrando las manifestaciones de oferta y demanda, nosotros podemos encontrar zonas de alta probabilidad de entrada. Alta probabilidad no significa 100% de acierto, significa que tenemos un poco más de probabilidad que en el resto de los lugares. Y ahí es donde uno debe evaluar las inversiones. De hecho, podría quedarse lateralizado y nosotros podríamos perder una entrada y volver a entrar más adelante porque uno nunca sabe lo que el precio va a hacer. Pero como vieron, esta era una zona en que la demanda se iba a manifestar y de hecho se manifestó. Simplemente con este video quería mostrarles cómo un análisis previo que hice el lunes puede llegar a empezar a ser veraz y a ser confirmado unos días después simplemente viendo la acción del precio. Que se da para cualquier activo. Binarias, Forex, criptomonedas, porque todos los mercados que tengan oferta y demanda siguen el mismo modelo de movimiento y por ende se pueden analizar de la misma forma. Que tengan un buen fin de semana. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando suba un nuevo video. Y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en Icuoption si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.